Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser dueño Yo no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida soy lo bueno Yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no tengo ni un lato en mi vida Pero allá está como en ti La boca llevarás sabor a mí Tanto tiempo disfrutamos de este amor 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 Pero allá está como aquel, en la boca llevarás sabor a mí. No, 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 no. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad. Pero allá está como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Gracias por ver el video.